continuamos en más que vídeo en esta sección no podemos hablar de te presento a porque de quien vamos a hablar el día de hoy es un amigo de la casa nuestro amigo nuestro hermano Efraín Ruiz hoy estaremos hablando acerca de su más reciente sencillo así que Efraín por favor saluda nuevamente a toda nuestra audiencia que ya te conoce saludos bendiciones un placer estar con ustedes nuevamente gracias por la invitación aquí a los canal TV de verdad una bendición estar con toda la gente linda de Venezuela el día de hoy Efraín también tenemos compañía porque tu más reciente sencillo es un remix así que damos la bienvenida a Lee que también nos está acompañando bienvenida Lee amén amén Dios los bendiga mucho una bendición conmigo estar por estas facultades por acá así que bendiciones para todos esperamos gozarnos en esta noche empecemos desde ya hablando de su más reciente tema esta colaboración primero que nada Efraín cuéntanos un poquito acerca de lo que te inspiró a hacer este remix porque decidiste hacer este remix y juntarte con estos hombres ministros del señor para realizar este trabajo pues mira si no hay que dármelo a un tema que sacamos el año pasado y debido a la aceptación y al gran mes mensaje que carga el tema pues nosotros hicimos hacerle una versión remix en este caso pues conté con un creyente diccion carrera y a través de diccion carrera conozco a Lee el mensajero y pues decidimos hacer este junta para glorificar el nombre del señor y recordarle a toda persona que lo escuche y le ministre que la gloria es del señor en todo lo que hacemos siempre hay que darle la gloria al señor que nosotros podemos tener talento muchas cualidades capacidades pero sin el señor pues realmente somos nada eso eso es no hay que darme la remix es un tema donde exaltamos al único rey de reyes y señor de señores y que somos instrumentos del no hay que darme la realmente es un tema un nombre que llama mucho la atención porque sabemos ya que los que hemos oído el tema vemos podemos entender de qué se trata pero cuando leemos solamente el título nos queda como esta expectativa de qué estarán hablando en el tema cuál fue principalmente tu objetivo en este caso de final al ponerle este nombre al tema pues no hay que dármela es para crear justamente ese llamado ya que en la cultura del rap nosotros vemos mucho lo que es el que nosotros mismos como como artista pues tendamos a hablar de nuestras capacidades alardear de ellas y pues no hay que dármela es justamente eso un tema donde nos recordamos que nosotros somos secundarios que simplemente somos un instrumento del señor que el señor es el primero y que a él deben ser los aplausos a él debe ser los en la gloria de todo lo que hacemos alguien mensajero por favor coméntanos un poco acerca de lo que ha sido tu experiencia al compartir con estos grandes de la música nuestro amigo Efraín coméntanos esto qué sentiste o cuál fue tu expectativa al tener esta invitación para pertenecer o formar parte de este remix bueno pues mira sí este fue a través de edición carreras que será el yo poder verla juntar con este tema ya que edición carrera yo llevo años verla conociendo a dixon una amistad muy muy hermosa que tenemos y pues dixon me verla yo como productor musical también pues me gusta trabajar con voces con ritmos y demás y ahí es donde edición llega con verdad con el acercamiento de la música y el para mezclar con el acercamiento para mezclar con el acercamiento para mezclar las voces y de momento surge la invitación de que mira Efraín me dijo que si pues que si tú querías te podías montar en el tema que así es como le decimos acá eh verdad montarte en el tema salir participar entonces yo le dije envíame la pista porque él me habló pero yo no había escuchado nada entonces yo le dije envíame envíame la referencia cuando yo escucho la referencia y y y verdad escucho este eh la temática lo que es no hay que dármela y vi que era un una oportunidad para exponer que la gloria es de Dios verdad y no de los hombres y como decía Efraín la cultura que tenemos acá es de Efraín la cultura que tenemos acá es de yo le meto yo rimo eh yo yo estoy duro entonces pues nosotros queremos quisimos ¿verdad? que que esa fue la idea que yo capté al presente que me que escuché el tema como que tenemos el flow pero la gloria no es de nosotros la gloria es del rey de reyes y señor de señores y eso para mí yo le dije a Dixon dile a Efraín que sí y esa fue ¿verdad? cómo fue que yo eh participé en el tema en lo que es la producción del tema sobre todo en la parte del videoclip primero que nada tu Efraín en en parte como como principal compositor del tema principal eh voz en en cuanto a la canción puedes comentarnos acerca de cómo fue este proceso de producción o también alguna experiencia que hayan tenido tal vez fuera de lo común en lo que fue el proceso de grabación pues mira el proceso de grabación en este caso lo que fue la mezcla del tema la masterización del tema y eh la grabación filmación de ya sea de mis partes y la editación del video como tal pues lo trabajó Ali el mensajero también eh el encargado de todo eso hizo un excelente trabajo estamos contentos con lo que hizo y nada fue una experiencia bien bonita ya que tuve la oportunidad de conocer a Ali eh al fin de frente de Puerto Rico pero vive en Puerto Rico pero vive en Lares yo vivo acá en el área de Tua Baja tuvimos la oportunidad de compartir en ese tiempo y poder hacer eso para el señor eh en el caso pues fue un poquito tedioso en el sentido de que el creyente está en Colombia Dixon Carreras está en Pensilvania y pues cada quien ahí tuvo que hacer sus partes traerlas luego editar y ahí pues el trabajo lo hizo Ali pero fue muy interesante muy nice porque los muchachos siempre tienen una disposición de 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 trabajar de 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 las cosas para el señor con excelencia eso estamos contentos con el resultado final de lo que es no hay que darme la remix Efraín en tu caso que fue lo que te llamó la atención cómo fue que nació este deseo de que estos cantantes también formaran parte de este proyecto pues miren el caso de Dixon Carreras y creyente punto siete pues ya tengo una amistad con ellos vía las redes y tengo sus teléfonos personales hablamos continuamente en el caso de Dixon Carreras y creyente punto siete pues ya tengo una amistad con ellos vía las redes y tengo sus teléfonos personales hablamos continuamente Dixon es un poco más cercana porque con Dixon pues tengo la cercanía de compartirnos temas de hablar de mira este tema que te parece escucha lo que tú le cambiaría yo tengo una amistad un poquito más cercana con Dixon pero con creyente de igual forma yo soy de las personas tengo ahora mismo que pues cuando tengo los contactos suelo enviar muchos mensajes todas las mañanas un texto bíblico y es como mi forma de ayudar y de estar aunque estemos a la distancia pues poder complementar y alimentar esa amistad soy de los que tiendo a fomentar eso y en ese caso Dixon y creyente pues aprecio lo que hacen son para mí excelentes ministros del señor excelentes raperos hacen las cosas con excelencia para el señor y le hacemos el acercamiento ahí es cuando le hago el acercamiento de que si conoce alguna otra persona que me gustaría que hubiera uno más en el tema me habla de Alí me pasa el canal de Alí me pasa el canal de Alí me voy al canal de Alí escucho los temas de Alí le digo no me gusta lo que hace este muchacho también y así es que sucede toda la dinámica de no hay que verme la rima Excelente Alí en tu caso ¿cómo te sentiste al recibir esta invitación y también por qué decidiste formar parte del proyecto? No mira este cuando uno que está en este ámbito musical pues llegan muchas sugerencias musicales llegan muchas sugerencias hay mucha gente que quiere grabar contigo hay mucha gente que quiere hacer algo esto es algo común siempre están los mensajes de cuando vamos a hacer algo esto es algo que surge y le surge a cualquiera dentro del género y uno escoge uno es selectivo porque si tú no te gusta algo alguna propuesta musical no es que tú vas a rechazar quizás la persona pero a lo mejor tú dices mira este es que no me veo en ese tema pero envíame otra idea y por lo menos uno llega a un punto que uno se cuida en los temas que quiere salir o en los temas que no quiere salir y uno no es en forma de menospreciar nada sino en cuestión de gustos personales y de donde tú sabes que tú fluye entonces cuando me llega esta propuesta o esta invitación yo no sabía que creyente iba a salir Dixon cuando me habla me dice solamente me habla de él me habla de Efraín y yo escucho ¿verdad? y yo soy bien a mí yo hago diferentes tipos de ¿verdad? de género por decir así me gusta el reggaetón me gusta suave me gusta diferente ¿verdad? melodía ritmo pero con el rap a mí el rap es algo que que desde ¿verdad? antes de yo servirle al señor ya yo escribía y demás y el rap siempre fue como que la línea mía de de yo estar ¿verdad? y cuando ellos me llegan con este este rap y esta temática de no hay que dármela y uno pues también tiene su su concepto su perspectiva de ver lo que sucede en el género como es que está fluyendo ¿verdad? y que a veces hay una carencia de darle la gloria a Dios por todas las cosas que suceden yo vi la oportunidad de exponer una parte donde donde yo puedo decir yo me quito como dijo Pablo ya no vivo yo ahora vive Cristo en mí dentro de un tema dentro de un beat con otros exponentes que tienen cada uno su punto de vista ¿ves? pero no perdieron la esencia y entonces ¿verdad? son cosas que yo vi esa oportunidad y me gustó me gustó y entonces ahí es donde yo acepto y de verdad que fue una experiencia muy linda ¿verdad? trabajar las voces la mezcla de lo que fue el ritmo que Elías Peña ¿verdad? fue el que hizo el ritmo pero trabajé la mezcla del ritmo también y después sentarme a editar los clips que me enviaron más los que grabamos de verdad que pues estoy en el tema pues en el corazón del tema está ligado al corazón mismo y es por la oportunidad que me dieron de trabajar y de verdad que estoy agradecido con Efraín Ruiz porque ¿verdad? por esa oportunidad que me dio de ser parte de no solamente escribirle y tirar mi ¿verdad? mi chanteo sino también de de trabajar y mezclarlo y que quedara bien chévere bien sólido Efraín necesitamos que nos comentes nuevamente cuáles son tus redes sociales donde nuestra gente puede ir buscarte y suscribirte a suscribirse a cada una de ellas tanto en Instagram como Facebook como TikTok si tienen TikTok y en YouTube por supuesto Claro que sí familia nada en todas las redes sociales me pueden conseguir como Official Efraín Ruiz Official con doble F Efraín Ruiz y en tu plataforma digital favorita como Efraín Ruiz Ali el mensajero fue un arduo trabajo el que pudiste hacer a través de este tema pero por favor coméntanos cuáles son también tus redes sociales donde nuestra gente puede buscarte y suscribirte y seguirte en cada una de ellas Pues en casi todas es Ali el mensajero A-L-Y el mensajero Así estoy en YouTube Ali el mensajero TV en Facebook Ali el mensajero en Instagram Ali el mensajero y hace poquito abrí un TikTok pero no voy con él todavía pero vamos a ir calentando motores a ver cómo es que funciona la cuestión pero Ali el mensajero lo escribe y algo te va a salir Y de esta forma nos despedimos el día de hoy con este estreno No hay que dármela de Efraín y un excelente grupo de ministros que trabajaron mucho en la producción de cada uno de este tema Muchas gracias por estar con nosotros Yo soy Genesis Reyes Puedes ubicarme en Instagram como arroba jereoficial y a Luz TV Internacional como arroba Luz TV 7 Nos vemos en la próxima